¡Suscríbete! Sí, traigo unas rolitas nuevas que pues justo tengo mucho el interés de compartirlo con la gente pues paisana, con los nacionales, porque pues estamos haciendo música electrónica en español, ¿no? Y muchas veces pues no hay justo como la rola que le llegue a alguien que pues no sabe inglés y nos ha estado dando mucho resultado justo con pues con los paisanos sobre todo. Que además no es común escuchar música electrónica en español, ¿no? También. Sí, sí y pues justo le estamos metiendo aquí con Isaías, él es el compositor de las letras, él le mete la guitarra, le mete la voz y yo pues hago la producción, le meto un beat pues un poco ponchado, un break pues que levanta muertos y pues está amarrando bastante bien este estilito. ¿Ya habías trabajado con algún músico electrónico Isaías antes? Es nueva esta experiencia para mí y pues la verdad compadre, contento justo por esta parte porque como dices no hay música electrónica en español, creo que es bueno aportar por ese lado y en vez de probar en otros géneros que mejor que recibir la invitación de mi hermano Kinema y trabajar juntos y levantar la escena, ¿no? Nacional. Oye, ahora hablando de las letras, digo finalmente la música electrónica casi toda por naturaleza es energética, ¿no? Entonces, ¿qué te inspira a describir la pista o escribes de todo? Totalmente vivencial, esto es totalmente vivencial, mi cotorreo con las morras, viene Edu y dice justo lo que tú comentas, la música electrónica es muy prendida, Kinema es el momento en que empezamos a trabajar, pudo hacer esta buena combinación de mi jale que es muchísimo más melancólico, ¿no? Y pues Kinema darle un buen toque y llevarlo a esto. Perfecto. Contento compadre y pues agradecido por la oportunidad también para poder entrar a un nuevo terreno, ¿no? Que es la música electrónica y... Que me imagino que te está gustando. De maravilla compadre. Perfecto. Oye, ¿y esta música la gente dónde la puede escuchar? ¿Estos tracks? ¿Viene, va a salir como EP? ¿Ya está disponible en tiendas digitales, en tus perfiles de redes sociales? Sí, ahorita tenemos justo un nuevo single, vamos a tener justo en unas dos semanas el release de nuestro primer videoclip, de nuestro primer track que hicimos juntos, que ya está disponible en Spotify, búsquenme como Kinema y el track se llama Del precipicio, ya lo pueden escuchar, tenemos preparados también otro nuevo sencillo que se llama Es Ella, primero vamos a esperar a que salga el videoclip, después lanzamos Es Ella y tenemos un tercer track, bastante interesante que, pues normalmente lo estábamos manejando con Kinema, pero este track me dio, no sé, me influenció como... Al momento que lo estaba escuchando, empecé a imaginar un poco más de trans, más que del techno y Brazilian bass y lo intentamos, le subimos la velocidad y hace rato justo lo estrenamos en el worldwide, quedó pues bastante cool y un progressive trans bastante bueno. Bueno, no nos imaginamos que fuera encajar en ese género, pero pues al final quedó bastante bien y a la gente le gustó. ¿Arriba de qué, de 128 o de 138? Sí, arriba de 128, me parece que están 139. Wow, no, sí está un poco veloz, ¿no? Sí. Sí está un poco veloz. Órale, pues qué chido, qué chido que les fue muy bien el día de hoy, este, mañana nada más vienes tú o también los dos, igual. Ajá, mañana vamos a estar aquí los dos. Es mañana, ¿qué horas en Bot Light Stage? A las 7. Digo, para que la gente que nos vea y que viene mañana, pues igual esté al pendiente, ¿no? Sí, 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 mañana vamos a estar a las 7 de la noche, de 7 a 8, un buen set de Mexican Bass, nosotros le estamos diciendo, pues Mexican Bass a lo que estamos, este, haciendo, pues justo porque está en español, español mexicano y un bajo, pues ponchadote, ¿no? Español chilango, ¿no? Pues muchas felicidades, este, pues mañana por ahí los vamos a ver. Y sí, o sea, anunciar a la gente, 7 de la noche entonces, porque de repente uno como artista piensa, chin, está el Main Stage, a lo mejor nadie se va a acercar, pero aquí hay público para todo, ¿no? Sí, de hecho, justo estábamos dándonos cuenta que el Bot Light está sonando bastante fuerte y ahorita que pasamos, pues la verdad muy contentos de poder estar aquí en Ultra y el público de Ultra es otro rollo, es muy, este, muy agradecido, se conecta bastante con el DJ y eso a mí personalmente me tiene encantado. Sí, muy perceptivo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Frank. Bueno, pues ahí está, Kinema, recuerden, se presentó hoy, mañana sábado se presenta, si ven esta cápsula, pues para que lo anoten ahí en su agenda de artistas a ver mañana sábado en el segundo día de actividades de Ultra Music Festival. Ahorita regresamos, esto es Beat 100.9 Total Music. Ahorita regresamos, esto es Beat 100.9 Total Music.